Bueno, chicas, pues muy buenos días. Lo primero, gracias por venir, por decidir pasar esta mañana todas juntas, leyendo que es lo que nos gusta y, bueno, y escuchándonos las unas a los dos. Bueno, hoy es el Día de las Escritoras, he estado leyendo esta mañana que es el sexto año que se celebra el Día de la Escritora, no lo sabía, y se celebra con el día aproximado que se supone que nació Teresa de Jesús. Y el objetivo del Día de la Escritora es visibilizar la producción, la labor, todo lo que la mujer aporta a la literatura y, bueno, he leído unos cuantos datos curiosos esta mañana antes de venir. Y, por ejemplo, de los premios Nobel de Literatura que se han dado, pues se han dado 100 a hombres y 13 a mujeres, por ejemplo, en esa proporción. Y hay muchos datos de este punto que son curiosos. Hasta el siglo XX sí que se recomiendan autoras, pues como Teresa estaba sin sombreros, se están escuchando, y eso ya estaba en todo el siglo XX, pero en las escuelas, en los institutos, incluso en bachillerato y ya si no metemos incluso en la universidad, se recomiendan muy pocos textos de autoras. Entonces, el día de hoy es una forma de visibilizar todo eso, de visibilizar todas esas producciones y es por eso por lo que estamos hoy aquí. El tema de hoy son las mujeres escritoras y es por eso por lo que he pedido, bien que traigáis un relato vuestro, ya que sois escritora, o el relato de alguna escritora que sea un pelín más famosa que nosotras. Así que, si os parece, pues cada una de vosotras, las que habéis traído relatos, las que habéis traído poemas, las que habéis traído textos, pues cada una vale uno, y cuando vayamos de tiempo, pues hacemos una segunda rondita, ¿vale? Y leemos el segundo. ¿Guay? ¿Bien? Muy bien, pues... ¿A qué le apetece empezar? Si no, si no, le voy yo. ¿Tú, María Cés? Pues vamos. Hola, yo soy María José, pero ya me conocéis todos, ¿no? Este relato es de una clase de Diego, que iba sobre la historia en general, y yo lo cogí de la época de los años 20 en España. Se llama Nómadas. Soy Adela Merchan y he escrito un libro que nadie puede leer porque está prohibido. La dictadura de Primo de Rivera me hace huir de mi país, al que tanto amo, y del cual nos vamos muchos por la severa ley de expresión que nos obliga a callar. Encontrándonos en el reverso de la ordenanza, aquellos que utilizamos la palabra como un arma de defensa ante la prensa, a la que estamos sometidos los ciudadanos de este país. Las asociaciones, las reuniones, la libertad de prensa y las garantías constitucionales han sido suspendidas, por lo que nuestros encuentros se han vuelto clandestinos. Los ateneos obreros que suponían una enseñanza de libre pensamiento han sido clausurados. Ahora tenemos que proveernos de textos que están vetados por la dictadura y que nos llegan de fuera, a riesgo de que los requisen y el rastreo de su origen lleve a su destino. Lo último que nos ha llegado lo ha escrito Emilio Salazar, articulista que se vio empujado al exilio ante las presiones gubernamentales. Salazar hace manifiesto criticando a los gobernantes, según sus palabras, de este país provisto de tantos valores y que reniega de sus propios hijos, negándole los derechos humanos los cuales le son otorgados de nacimiento. Emilio Salazar fue detenido hace una semana entre fronteras. Lo enterramos ayer, después de encontrarlo en una cuneta con la cabeza destrozada. Estoy en la estación, espero el tren que me llevará derecha en Daya. Llevo mi libro pegado a mi piel, sujeto con cintas que abrochan sus letras con los pliegues de mi herida, abiertas por la pena de tener que dejar este país al que amo tanto, y que están destrozando, matando las voces que se alzan buscando ser escuchadas. El tren se escucha frenar, hierro contra hierro. Tengo que abandonar mi tierra, esta la que me hizo crecer, dándome valores que constituyen mi naturaleza de libertad. ¿Cuándo las leyes naturales ya no fueron iguales para todos? ¿Desde cuándo el horror y la lealtad son valores en desusos, careciendo de peso la palabra? ¿Cómo se volvió el hombre contra el hombre enfrentando a los seres humanos? ¿Desde cuándo la tierra es propiedad del que más tenga, si todos al nacer formamos parte de ella? ¿Cuándo nos volvimos nómadas? Porque no encontramos un lugar donde asentar nuestros ideales. Esa soy yo, Adela Marchand, nómada, dentro de un mundo que no me quiere por contar la realidad, oprimida por descubrir sus miserias, abartida por las arcaicas normas sociales que acechan en la oscuridad, empujándome al ostracismo por llevar la verdad en los ojos, en las manos y en las palabras. Voy en busca de los errantes que, como yo, tuvieron que marcharse para poder seguir la lucha en la distancia. Y digo adiós gritando en silencio, adiós con la garganta sellada, adiós con las palabras estranguladas. Digo adiós a todos aquellos que se quedan custodiando el espanto de una etapa que comienza y no se sabe cuánto va a durar. Quizás vuelva algún día, pero ya no seré la misma. Ya no será la misma esta tierra, que se duele de la pérdida como una madre de sus hijos muertos. Colaboradora Adela Merchan del diario Tierra y Libertad. Barcelona, 27 de octubre 1923. ¡Gracias! 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 Hola, yo he traído un poema de Josefina de la Torre, de una mujer del 27, de la generación del 27 y del grupo de la Sin Sombrero, llamada Sin Sombrero. Y me llamó la atención porque es una especie, he cogido un poco, no es todo completo, pero bueno, de una obra que tuvo mucho éxito, ella fue una de las principales, que se llamaba Marzo Incompleto. Voy a empezar. Todos los días llama a mi puerta el desconsuelo. Estoy vacía y su eco resuena por todos los rincones de mi vida. Se estremece mi sangre, que es un hilo de hielo, al faltarme el calor de tu presencia. No comprendo el idioma del paisaje. ¿Qué quiere decir sol? Cielo azul, aire. No comprendo mi ritmo, ni mi esencia, ni por qué sigo andando, respirando, contemplando a la gente, a los perros que pasan, a los pájaros. Que mi balcón visitan diariamente, ni por qué la mirada, mis ojos, abarcan el entorno que me envuelve. Ya no comprendo nada. El mundo se me ha vuelto un compañero extraño, que camina a mi lado y no conozco. ¿Qué quiere decir vida? Ya no encuentro aquel sabor que un tiempo me dejara. Me dejara las palmas de mis manos con calor, desconsoladas. Que eran tuyos, tu casa y tu paisaje. Que están en ellos la huella de tus pasos, el hueco de tu cuerpo y está la casa llena de tu recuerdo. Me busco y no me encuentro. Rondo por las paredes oscuras de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma. Y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no de ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Gracias. 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 La distorsa oscuridad. Gracias. 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 Bueno, a mí me conocéis todas, mi nombre es Patricia Cruzada. Yo la verdad es que hoy quería traer una cosa de Vivi Inagual, porque es una escritora muy buena, que aunque ella escribió sin ser feminista, porque entonces no era feminista, es como el modelo a seguir del feminismo actual. Era como una mujer revolucionaria, fuera de sus tiempos y todo eso. Pero yo tenía preparado uno, no me ha dado tiempo, yo tuve el evento de los libros y nada, y he cogido uno que no sé bajo qué premisa está hecho, de los que tú nos mandas, pero uno, a Boleo. Y bueno, la autora escribe y creía que hoy era adecuado para leer. Se titula El diario de Andrea. Quedé huérfana cuando acababa de cumplir los siete años. Perdí a una madre, a esta edad marca toda la vida. Mi abuela materna, Josefa, fue mi tutora. Me adoraba, pero se tragaba el sufrimiento y los recuerdos cuando me miraba. Viví entre la protección, la farca de amor y los besos de una madre. Mi padre nunca fue un buen ejemplo, ni antes ni después de casado, con desbaneado amoroso y vida trasnochada entre amigos y huelgas. Cuando murió su esposa se marchó del lugar en busca de nuevo reto y ser anónimo en la gran urbe y allí bajarse al mono, perdón, bajarse al moro, cada vez que podía. Al final terminó en la trena. Pronto comencé a leer y escribir. Destacaba por mi interés, mi gana de aprender y mi buena nota. Siempre fue retraída, tímida, como grisa en un amanecer tibio. Rara vez expresaba sentimiento. Me lo bebía. No establecía extensas conversaciones con mis compañeras, porque me había refugiado en el diario que un día me regaló mi profesora cuando se dio cuenta que escribía algunas notas y reflexiones en los cuadernos o trozos de papel que guardaba entre los libros, como si fuera una caja fuerte, ya que mis abuelos no sabían leer. Desde ese momento fue mi tabla de salvación, mi confidente, mi psicólogo. Siempre llevaba las llaves colgadas al cuello a modo de revivitario, porque en él guardaba todo lo que pasaba por mi existencia, con amanecer en grise, noche oscura, días marrones, sueños no cumplidos y vivencias perdidas. Todo custodiado con un alma blanca y un corazón rojo. Me aferré al diario cual náufrago se agarra a la quilla de un barco para sobrevivir en una noche tenebrosa de tormenta. Mi vida tuvo carencia de recuerdo y la falta de los abrazos de una madre. A pesar de tener el cariño de mi abuela y algunas amigas, puse cerradura a mi corazón. Él era mi principal interlocutor y confidente. Lo necesitaba como el río al agua para no morir de sequedad. Empecé a escribir cada día trozos de mi vida actual y de la soñada. Plasmaba pensamientos opuestos, preguntas sin respuesta, quedando algunas hojas borrosas con las lágrimas cuando escribía desde la meancolía. Anoté mi tránsito de niña a mujer, mi primero mariposeo en el estómago, mi despertada a la adolescencia sin que nadie me hubiera preparado para ello. A medida que me hice mayor, mis anotaciones se hicieron más extensas y profundas. Lo poco que escribí de mi padre fue un duro reproche por su abandono. El dolor de la pérdida de mi madre y del amor inmenso que sentía por mis abuelos eran mi fuente de inspiración, el manantial donde siempre bebía. Mamá, ¿por qué te fuiste? En esta vida dura e injusta me encuentro como Rosa Marchita. La soledad que siento hace que cada noche mire el cielo y te encuentre en una estrella que pronto se pierde en el descierro de mi desconsuelo. Necesito tu beso, necesito tu caricia, quisiera tenerte a mi lado y mi llanto me des la almohada. Lo hago en silencio para que la abuela no siga sollozando a escondida. Escribo para sentirme vida y notar tu presencia. Mayo de 1958 En la mudanza que hicimos del pueblo a la ciudad se perdió mi diario que se llevó parte de mi vida. No supe nada de él hasta el día que cumplí 50 años. Ese día mi hija me regaló un libro y recibí encuadernado titulado El diario de Andrea. Hola, gracias por venir. Y bueno, soy Rocío León, y en homenaje a las mujeres sencillas, a las mujeres de aquí, escribí este pequeño poema, prosa, como queráis llamarlo, ¿vale? Se titula Sencillamente Mujer. Soy maga, enfermera, abogada y empresaria. Estoy hecha de ternura, de caricias y de besos. Tengo permiso del padre de arriba para hacer milagros cada día. Convertirme en payasa en los cumpleaños o cuando percibo que alguien está triste. Transformista, de enfados en sonrisas y lágrimas. De pasarnos noches enteras consolando y levantarme al día siguiente como si no hubiera pasado nada. Soy ángel de la guarda y algo demonio tengo. Alquimista de fórmulas magistrales, del amor y el desamor. Nací de nalga, dando la espalda al mundo. Una madrugada fría de noviembre, donde esperaban a un chico. Pero no fue así. Nací mujer, con todos estos poderes. Maga, enfermera, alquimista, abogada, empresaria, payasa y transformista. Algo de demonio y algo de ángel. Sencillamente, nací mujer. Aplausos. 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 Bueno. Soy Sandra. Ya me conocéis. Encantada de encontrarme con vosotras aquí otra vez. Yo voy a leer algo muy actual que encontré en Instagram, pero lo ha gastado un poquito a mí. Yo me he prometido este año que no iba a escribir nada de mí, pero voy muy mal. Bueno, ya va a terminar el año. Para este curso. Qué bien. Pero bueno, me pareció bonito y además creo que vale un poquito para todo el mundo. Creo que muchas cosas sonarán. Se llama Sin Decir 33. En definitiva, tengo un móvil con 7.000 fotos guardadas y otras miles en mi ordenador. Tengo cientos de vídeos que reflejan infinidad de encuentros, de visitas y personas que han pasado por mi vida. Pero sorprendentemente, los mejores momentos los guardo en mi memoria. No hay una sola foto de cuando ganaba los cromos, ni de la emoción de mi primera vuelta en moto, ni de aquel beso precipitado en un almacenillo. No tengo imagen de aquella vez que abrí los ojos deseando que me estuvieras mirando y lo estabas. No tengo ningún vídeo de mi cara con la tonta sonrisa cuando al final decidías venir. Tampoco quedó archivado lo que te costó darme el primer beso, ni de cómo nos quisimos en aquella tienda de campaña que no llegó a calar, porque joder, cómo llovía. No hay diapositivas de la primera vez que nos dijimos que quiero. Fue con la mirada, ¿te acuerdas? Y tampoco podía retratar mi cara de sorpresa cada vez que me encontraba con alguna nota inesperada estratégicamente colocada en algún rincón de la casa. Tengo un álbum del día de mi boda, pero nadie hizo fotos de mi mano agarrando la tuya. Tu mano, papá, ni de cuando me preguntaste que por qué temblaba. Esa misma mano pecosilla que agarré aquella noche cuando no tenías más remedio que marcharte. No recuerdo hacerme ningún selfie mientras empujaba para que salieras, hija, ni de mi cara de histérica cuando quería salir tu solito hijo. No tengo fotos del placer que me da la manta en el sofá una tarde de invierno, ni el de la arena calentita en primavera, ni del gusto del agua fresca que me calma la sed, ni del descubrimiento al despertarme de que no me toca madrugar y puedo dar tres o cuatro vueltas más. La cámara no capta todo lo que se dice mirando a los ojos, ni siente lo que la piel con los dedos entrelazados. Nadie se hace fotos llorando, ni tampoco esperando, porque no se graba todo lo que se puede vivir ni todo lo que podemos dar. Gracias. 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 Este relato, no me acuerdo de qué parte era de tus clases, sé que es de tus clases, pero no me acuerdo de qué etapa fue. Y como dicen poner los titulitos en la película, pues de que y era la sensibilidad del espectador, en este caso del oyente. ¿Vale? Se llama El imprevisto. Un incómodo y persistente pitido no me deja pensar con claridad. Ahí está, sentada. Apenas distingo su rostro, pero ella me mira con fijación. Se está vendando los ojos y ahora se ata las manos con mucha destreza. Creo que ve a través del pañuelo. Ha tardado en abrir. He oído cómo se corría al menos tres cerraduras. Por una rendija de la puerta le he podido dar la nota que me ha pasado de la empresa para la reparación de una tarima. Parece asustada. Esta suele ser más fácil. Se deja en impresionar por mi físico. Quizás me conocían y por eso específico que tenía que ser yo quien viniera a hacer el arreglo. Me ha dejado entrar sin dejar de mirarme. La sala es enorme. Solo hay un espejo, una barra de ejercicios y una silla. Debe tener algún tipo de fobia porque unas espesas cortinas cubren la única ventana que hay en la habitación. Me señala el suelo dándome a entender que es el sitio a reparar. Las bailarinas me gustan especialmente. Son frágiles y flexibles. Hay un teléfono descolgado. ¿Qué hace? Está pasando los brazos a través de las piernas para colocarlos detrás de la espalda lo cual se requiere tener mucha habilidad. Lo sé porque lo intenté a la inversa cuando me detuvieron la última vez. Ya lo había hecho otras veces pero no había tenido consecuencias. Si la chica no hubiera gritado no habría pasado nada. La policía dio conmigo cuatro horas después en el bar del canódromo. Juré por mi madre que no había sido yo pero en una rueda de reconocimiento ella me señaló. Yo sin embargo si la hubiera visto ni sabría quién era. Para mí todas son igual. Aquí estoy tumbado en el suelo sintiendo mi cara mojada y caliente y pegajosa con ese constante pitido que martillé a mi oído sin cesar. Sus rodillas en mi espalda y las manos sujetándome la cabeza hacia atrás me dejaron inmovilizado. Después algo filado cortando la garganta dio un paso a un dolor intenso en mis venas un sabor salado en mi boca y un insoportable sueño que me hace cerrar los ojos aunque intento mantenerlos abiertos. Se oyen voces y golpes por fin viene alguien en mi ayuda. Han de arribar la puerta un hombre mayor y una joven uniformados entran en la sala en penumbra. Quiero mover parte de mi cuerpo pero no puedo. Estoy aquí aún no estoy muerto grito sin que las palabras puedan salir de mi boca no escuchan el policía mayor dice que me conoce lo detuve por la violación de una joven fue un caso amargo le echaron solo 20 años y apenas cumplido 8 cuando ya está fuera por buena conducta la chica estudiaba para bailarina lo dejó no podía soportar poner un pie más allá de la puerta de su casa hace tiempo que le perdí la pista ironía de la vida nunca se tiene en cuenta lo imprevisto después ha mirado hacia la silla y ha cerrado los ojos haciendo un gesto que trato de descifrar la policía joven no mira primero a mí y después a la chica mientras le quita las vendas y le libera las manos ella se ha levantado de la silla va hacia la ventana y descorre las cortinas la luz me ciega el espejo enorme en el espejo enorme se refleja una grotesca imagen tengo que cerrar los ojos no quiero ver como me ahogo mi propia sangre escuchando ese pitido incómodo y persistente que no me deja pensar por claridad aplausos aplausos Hola, de nuevo. Soy Toñi, que antes no lo dije, pero bueno, lo digo ahora. Bueno, esa es una poesía cortita que hice hace muchísimo tiempo, pero yo creo que fue una de las primeras y ya a partir de ahí fue cuando empecé más a escribir, entonces la tengo para mí. Se titula Y dejé que tú me amaras Pinté en lienzos de algodones tu corazón con el mío, escribí versos de nácar en un diario escondido, y dejé que tú me amaras Para el tiempo en tu mirada guardé un trozo de tu risa, escondí como un tesoro una a una tus caricias, y dejé que tú me amaras Punté recuerdos perdidos de tus besos y los míos, grabé tu voz en mi mente, luchando con el olvido, y dejé que me olvidaras Bueno, pues hola otra vez Este es un relato muy cortito, pero también muy impactante, creo yo Antes que la luz del amanecer entrara por el ventanuco, yo me había vestido Me puse el jersey de lana que me hizo mi madre, y me senté a esperar Sentí la llave a abrir los cerrojos de la celda Entraron dos guardias y el cura con su vestido negro Quería que me arrepintiera, ¿arrepentirme de qué? Luché por lo que creí justo, y lo volvería a hacer Me ataron las manos a las pardas y me empujaron por las escaleras Las piernas apenas y me sostenían, pero ellos no se iban a dar cuenta Yo los desafiaba con mi mirada Salí al patio, el frío me estremeció, pero yo me enderecé Detrás de mí oía llantos y lloros Poco a poco nos fuimos juntando el grupo de mujeres Cuando estuvimos delante de la tapia nos apiñamos Para sentirnos unas a otras Yo miraba al frente, pero no veía el pelotón que tenía delante Solo podía ver la carita de mi hijo y a mi pobre madre Gritos, llantos, un estruendo y un fogonazo Después, oscuridad ¡Gracias! 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 Bueno, entre las miles de escritoras que hay, que son maravillosas todas Hay una muy especial que es Natalia Wismuth Que no sé si lo pronuncia de bien Y, bueno, este libro de las pequeñas virtudes Está lleno de valores Es un libro escrito de una forma sencilla, ¿no? Y me llenó a mí Si queréis, os leo dos trocitos de dos relatos que ella tiene Bueno, el primero se llama Los zapatos rotos Es muy cortito, es un trocillo nada más Y habla sobre los principios, las ilusiones que pueda tener una escritora ¿No? Con su compañera de habitación Los zapatos rotos Yo tengo los zapatos rotos Y la amiga con la que vivo en estos momentos también tiene los zapatos rotos Cuando estamos juntas, hablamos con frecuencia de zapatos Si le hablo del tiempo en que seré una viejecita escritora famosa Ella enseguida me pregunta ¿Qué zapatos tendrás? Entonces yo le digo Que tendré unos zapatos de gamusa verde Con una gran hebilla dorada al costado La ilusión La ilusión de... Sigue expresión Yo recomiendo que lo lean Esto también Es un trocillo del relato Él y yo Él siempre tiene calor Yo siempre frío En verano Cuando hace realmente calor No hace más que lamentarse del mucho calor que tiene Se indigna Si por las noches me ve que me pongo un desenho Él sabe hablar bien algunos idiomas Yo no hablo bien ninguno Él logra hablar a su modo Incluso los idiomas que no sabe Él tiene un gran sentido de la orientación Yo ninguno En la ciudad extranjera Al cabo de un día Él se mueve ligero como una mariposa Yo me pierdo en mi propia ciudad Tengo que pedir indicaciones para volver a mi propia casa Él odia pedir indicaciones Cuando vamos en coche por ciudades desconocidas No quiere que pidamos indicaciones Y me ordena que mire el plano Yo no sé mirar planos Me hago un lío con esos circuitos rojos Y él se enfada A él le gusta el teatro, la pintura y la música Sobre todo la música Yo no entiendo nada de música Me importa muy poco la pintura Y el teatro me aburre Hay una sola cosa en el mundo que me gusta Y entiendo La poesía Gracias A ver A ver si ven todos los dedos A ver Pues voy a leer dos cosillas Ya puesto voy a usar Ya de camino un poquillo Lo que pasa es que esta no sé si la voy a conseguir Es un reto Que no sé si la voy a poder leer sin llorar Es que es una cosa que me pasó Una vez que yo venía por aquí Por si está en la reina Con mi casito del Mercadona Y esto fue lo que pasó Ojos verdes Pelo cano Con paso lento avanza un viejito con bastón Se agarra una reja y se detiene Para descansar la panza y el corazón No puedo dejar de mirarlo Qué vuelco me viene Pensar que mi padre se le parece Pero no llegó Que no pude ver sus arrugas Acompañadas de bastón Y que al otro lado tampoco vería la verja Porque hubiera estado yo Bueno y si queréis Puedo leer el texto sobre mi trabajo Ya nos reímos un poquillo Espero Porque creo que me ha parecido Que se lo han mandado con él Y así ya lo comparto con vosotros Venga, pues así ya Es que me ha parecido escucharles Digo, bueno, pues es lo único Que tengo basado en PDF Y bueno, yo ya lo comparto Como si hubiéramos la clase juntas ¿Vale? Venga, lo abro un momentillo Que se lo manda a una compañera Que ya le, como es de trabajo Pues le va a sonar un montón Bueno, pues se llama Trabajo donde huele a viajar El parking está a 20 minutos de la tienda Ahí se junta el equipo Que recauda la desorbitante riqueza Que se reparten los señores relajados En los jacuzzis de Suiza Son los mejores 40 minutos de la jornada La información sobre cotidianidades domésticas Se actualiza Pero entre recetas y plumeros Los hombres La pepa dice Que cierra los ojos Y cuando su marido le pregunta Si está dormida Piensa que si le contesta Se va a dar cuenta De que no lo está Junto con las camisetas amarillas Las cascajadas nos dan notoriedad Allá por donde pasamos Para mí que somos un poco familia Hay que fichar en puntos La medida de lo posible El pistoletazo de salida Desde las taquillas Lo da quien mira la hora que es Entonces aceleramos como olímpicas Para llegar al reloj Que da comienzo al turno que nos toca El de las 5 de la mañana Es el más rápido que se pasa Me pregunto si activamos Algún sistema automático De atención al cliente Que nos permita estar dormidas Al mismo tiempo De manera que cuando venimos A darnos cuenta Apenas queda una hora para salir En realidad A veces es complicado Luchar contra el peso De los párpados Y disimular el letargo Que nos invade El hecho de haber puesto la alarma A falta de 3 o 4 horas Para que suene Ese momento no está apagado Después está el rato de los acertijos Si llevan turrones o tabaco cámez Son franceses Qué torpecillos son los franceses Sin contemplación de edades Es raro que sepan Que para comprar Hay que mostrar la tarjeta de embarque Aunque el resto de los que esperan Para pagar La lleven la mano ¿Cuántas veces introducen El chip de la tarjeta al revés? Y no hay manera que entiendan Que la bolsa Hay que comprarla Si no se lo dices en francés Cuando piensan que es gratis Y la quieren Pues nada Merci beaucoup Et bon voyage Los rusos suelen tener Pelo oscuro Piel blanca Ojos azules Y cesta llena de vodka Pero te lo confirman Cuando al saludo de bienvenida Te dicen que no Creo que lo dicen por si acaso Lo que sea Pero no Los alemanes no hablan Son más secos Que la pasa malagueña Por cierto Comparación más que generosa Si consideramos que fue declarada En 2017 Como patrimonio agrícola mundial Y qué decir de los irlandeses No imagino a nadie en España Poniendo en la cinta De un supermercado La cesta llena de productos En lugar de ir colocándolos Uno a uno Pues no es costumbre irlandesa Porque pese lo que pese La canasta Te la plantan en sus narices A tope de Jameson Porque en su tierra Donde se fabrica Cuesta el fruto Los ingleses Tienen paciencia Y son muy cordiales Nunca quieren marcharse De la tierra del sol Porque la suya Es la de las nubes Como anécdota puntual Puedo contar Aquella vez Que me quisieron pagar Con libras llanitas Yo les tuve que decir Que solo cogíamos Moneda británica A lo que preguntaron Que qué era Gibraltar Gibraltar español Hombre Que pase el siguiente Espontaneidades Que se escapan Los italianos A los imanes Los suecos No sé lo que compran Porque son los más guapos Y no me fijo En lo que llevan Y de los españoles No digo nada Que me protestan Llevo media vida Viendo pasar a la humanidad Que no han nombrado Polacos, ucranianos Filipinos Finlandeses Americanos Marroquíes Turcos Finlandeses Portugueses Australianos Y algunos más A veces uno se cansa Pero cuando te desean Sonriendo Que tengas un buen día Yo voy y me lo propongo Y dejo que se lleven También la mía Ahora con los ojos Aplausos 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 No, esto no es un significado Aplausos 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 Bueno pues chicas Yo quiero leeros una cosita Y ya con esto Terminamos Hemos estado Unos 50 minutitos Aquí leyendo A mi se me ha pasado volando Como siempre Como siempre Escucharos Cosas muy variadas Pero además Hoy hemos pasado De los bellos de punta Reírnos Y así una cosa Yo he acabado loquísimo Y puedo por dentro Así que muchas gracias Por compartirlo Y me gustaría leer un libro Que ya os he presentado En las clases Pero que aprovecho Para recordarlo He terminado de leer Este libro De Olga Tocar La C y la Z En polaco Se lee como una Che Entonces pues se lee así Y el libro es Los Errantes Es un libro que Yo he disfrutado mucho Leyéndolo Es muy muy divertido de leer No porque sea gracioso Tiene momentos graciosos Y divertidos Pero es que un libro Está formado por relatos Por extractos Por reflexiones Por ensayos Y va conectando uno con otro Y terminas un relato Y te acuerdas De un detalle que había Y te desarrolla Un nuevo relato A proyectar ese detalle Y va conectando Y es muy divertido de leer Además como suelen ser Textos cortos Hay 6 o 7 Que si son más larguitos De unos 20 o 30 páginas Pero la mayoría Nos duran Más de una carita Y quiero leeros El primero El que comienza el libro Que es un poco Es una declaración De intenciones Y también pues Habla desde ella Desde ella como escritor Y se llama Aquí estoy Tengo pocos años Estoy sentado En el alféizar A mi alrededor Hay juguetes esparcidos Por el suelo Torres de cubos Derrumbadas Muñecas de ojos Saltones La casa está oscura En las estancias El aire Poco a poco Se enfría Se debilita No hay nadie Se han marchado Han desaparecido Cada vez más tenues Se pueden oír Sus voces Su arrastrar de pies El eco de sus pasos Y alguna risa lejana Al otro lado de la ventana El patio parece desierto La oscuridad se desliza Suavemente desde el cielo Se posa Sobre todas las cosas Como un negro rocío Lo más molesto Lo más molesto Es la quietud Espesa Visible El frío crepúsculo Y la luz mortecina De las lámparas De vapor de sodio Que se sumerge En la penumbra Apenas a un metro De su fuente No ocurre nada El avance de la oscuridad Se detiene Ante la puerta de casa El vocerío del eclipse Se desvanece Se forma una espesa tela Como la de la leche Al enfriarse Los contornos de las casas Con el cielo Como telón de fondo Se alargan Hasta el infinito Perdiendo sus ángulos agudos Bordes Y aristas La luz que se apaga Se lleva al aire No hay nada que respirar La oscuridad penetra en la piel Los sonidos se han enroscado Y han echado para atrás Sus ojos de caracol La orquesta del mundo Se ha ido alejando Hasta desaparecer en el parque Esta tarde es un confín del mundo Lo he tocado por casualidad Mientras jugaba sin querer Lo he descubierto Porque me han dejado Un rato sola en casa Sin vigilar Sin duda he caído en una trampa Tengo pocos años Estoy sentada en el alféizar Mirando el frío patio Han apagado las luces De la cocina del colegio Todo el mundo se ha marchado Las losas de cemento del patio Han empapado la oscuridad Y desaparecido Puertas cerradas Celosías Y persianas bajadas Me gustaría salir Pero no tengo donde ir Solo mi presencia Adopta contornos nítidos Que tiemblan Ondean Y eso duele Enseguida descubro la verdad Ya no hay nada que hacer Existo Aquí estoy Bueno chicas Muchas gracias a todas por venir Gracias Tonia Gracias a la biblioteca Por favorecer Que este tipo de actividades se hagan Y por facilitar Que se lleven a cabo Así que gracias una vez más Como siempre Por abrirnos las puertas Por dejarnos A seguir tantas cosas Y bueno chicas Pues hasta aquí Nos vemos prontito En la próxima En clase En otra lectura O cuando en cárcel Gracias Gracias a todos Aplausos 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 Gracias por ver el video.